¡Gracias! Ni fumé tabaco inglés Que al hablar con una mina Se pachamullo al revés Mamá, si encuentro ese novio Juro que me pianto Aunque te cabrie Ayer un mozo elegante Con pinta de distinguido Demostrando ser galante Hasta el taller me ha seguido Y cuando estuvo a mi lado Me habló como un caramelo Del sol, la luna y el cielo Y lo piante con razón Mamá, yo quiero un novio Que sea mi longuero guapo y compadrón De los delgachos ladeados Trencilla en el pantalón Que no sea un almidonao Que no sea un almidonao Con perfil de medallón Mamá, yo quiero un novio Que al bailar se arrugue Como un bandalón Yo quiero un hombre copero De los del tiempo del copo Que al truco conteste quiero Y en toda banca va el copo Tanto me da que sea un pato Que si mi novio precisa Me empeño hasta la camisa Y si eso es poco el colchón Mamá, yo quiero un novio Que sea mi longuero guapo y compadrón No, no, no